Volvimos a ser los muchachos de entonces, siempre lo digo. Aquellos que siendo casi niños nos becamos para desbrozar y sembrar campos, para realizar luego otras disímiles encomiendas. Somos la generación a la que se le exigió instrucción, educación, profesionalidad, solo eso. El tiempo pasó y cosechamos hermandad, el motivo por el cual nos reunimos cada año para regresar a aquellos años mozos en que escuchar música en inglés era un sacrilegio. Hoy nos la canta Juan Raúl, sí, el de los modis, también de aquella prole de vestidos de azul y quicos plásticos. Nos reclama el valor de una amistad forjada en la exigencia, el compartir los unos con los otros, el mantenernos al tanto los unos de los otros mediante WhatsApp, porque aunque somos de la era analógica, hemos aprendido. Sobrevivimos a un tiempo presente muy difícil que no nos merecemos y del futuro nos alienta a eso, la hermandad. Bailamos, ingerimos bebidas alcohólicas, vaya que tampoco somos santos. Recordamos los tiempos que entonces nos cuestionábamos y que ahora extrañamos como síntomas de buenos veteranos que somos, pues todos superamos los 60 años, pero estamos enteros, en plenitud de facultades y si quiere, díganos autosuficientes, lo imperdonable sería ser insuficientes. Conversamos de lo humano y lo divino, de la familia, de la descendencia que prefirió ir a buscar otros horizontes fuera de la Cuba que soñamos, que queríamos, del dolor que ambas cuestiones ocasiona. Hablamos incluso de planes futuros, de en lo profesional, en lo personal y a fin de cuenta nos proponemos relajar porque este es nuestro día. Y esperamos que estén todos, vengan de donde vengan porque somos únicamente de la vocacional de Santa Clara, del año que sea. Lo importante es la cofradía que nos da el aliento para mañana ser mejores personas, oxigenarnos, seguir el camino que escogimos y lo confirma la videollamada de Adentro y Afuera, en la que a gritos nos juramos renovar los votos de amistad. Pedimos el silencio respetuoso por los que ya no están físicamente entre los otros, es un minuto de dolor, que dará paso a la alegría de revivir anécdotas, de refrescar la memoria a los despistados, que no reconocen a los buenos, porque de los malos nadie se olvida, y es que hemos cambiado físicamente, aunque algunas de las muchachas estén como en sus quinces. Entre abrazos, besos y algún lagrimón, pasamos un buen rato, irrepetible, hasta que nos volvamos a ver. La evidencia es la foto de Somos el Mundo, esa que cada año nos agrupa y se guarda para el próximo y el otro, y los que vengan después, porque repito, ese es el valor de la amistad, y digo mejor, el valor de la hermandad. Boris García Cualtero, Noticias U.